¡Bueno que estén andres! ¡Bueno que estén bastante bien! Estoy en el pack de 30 mods para Minecraft Pocket Edition Y bueno pues antes de todo les quería comentar señores que en la descripción del video Les dejaré el link de descarga de este increíble pack Para que se lo descarguen señores Un pack que la verdad me encantó principalmente porque metí Muchos mods que a mi me encantan Ahorita les voy a decir cuales, la verdad que están super épicos Y bueno señores, mucha gente me estaba preguntando Que si en todos los packs que había hecho, porque había hecho de 10 De 15, pues había los mismos mods No señores, hay diferentes tipos de mods Si quieren y tienen duda, pues descarguenselos Y van a ver que son mods totalmente diferentes No son los mismos, ninguno está repetido Y pues nada señores, la verdad que les vengo traiendo Este increíble pack que la verdad me ha encantado Ya saben que, pues la verdad me toco Bastante tiempo recoleper tantos mods Y pues como yo he juntado un montón, pues La verdad que se me hace mucha, pues como decirlo A la vez una falta de respeto Para mi, haber perdido tanto tiempo En hacer estos increíbles packs y después Pues desperdiciarlo y pues Tenerlo ahí y borrar las carpetas Espero pues que agradezcan todo esto que he hecho La verdad que es una burrada, o sea yo cuando Termino alguna tarea y en la noche me pongo A descargar mods y todo eso, checo como funciona Y pues se los vengo trayendo en estos packs Espero que valoren señores, porque mucha gente simplemente Se lo descarga y los usa, pero no saben El tamaño, el trabajo que hay atrás de ellos Incluso de los creadores y todo eso, la verdad Un saludo a todos y bueno señores, les vengo traiendo Este increíble pack, señores que estará en la descripción Pero se lo quieren descargar, son 30 mods Los cuales están super geniales y bueno señores Lo voy a hacer de día esto porque se hace de noche A ver de día, perfecto y bueno señores Vamos a lo que voy diciendo, ver la carpeta Que pues se van a descargar y saben que pues se van a la descripción De video se lo van a descargar, se van a descargar un archivo Sip, el cual pues ustedes van a descomprimir Y aquí les va a aparecer esta carpeta que les voy a enseñar En estos momentos y pues nada, vamos a ir A enseñársela aquí en los Fire Explorer que es un administrador Bastante bueno, se los recomiendo Y pues nada señores, aquí está, aquí en Y como pueden ver aquí están los Mods para Microphone Edition y como pueden ver hay un montón De mods que la verdad están super geniales Y bueno señores, los mods están muy pero muy épicos A mi me encantan estos, mucha gente Me está pidiendo este mod que es Autotorch, el de autorchas dinámicas Y pues en este pack está también Y el de comercio también me lo habían pedido mucho Y bueno señores, la verdad que está muy genial Y el que me gusta un montón también es el Explosiones con el palo que viene siendo como tipo C4 Lo cual está bastante bien, los fuegos artificiales Me encantan y también la fuente de vida Que es como un tipo pues fuente que te aparece En el inventario en creativo que la puedes poner Y cuando te acercas a ella te regenera la vida Lo cual está muy pero muy genial El indicador de vida, aquí lo tenemos Pero este es diferente, este te aparece Números, no te aparece pues la foto Como en el anterior pack y pues nada Aquí te aparecen las coordenadas Como pueden ver, coordenadas mod Aquí el compañero que pues es como Un mob o otra persona Que se puede decir que es como un robot Que te va a estar protegiendo Lo cual está muy pero muy genial También tenemos el celular Hay muchos mods que pues ustedes lo pueden utilizar La verdad que están muy pero muy geniales Y bueno señores, vamos a lo que viene siendo Instalar un que otro mod para que vean Que si funciona todo Y bueno señores, la verdad que pues me toma Bastante tiempo hacer estos mods Espero que lo valoren Y pues nada, lo que vamos a hacer es Irnos a la visita de Blanche Le damos aquí en Administrar Modscript Y algo muy bueno también señores Es que no ocupas tener textura instalada De un mod para que funcione todo O sea, no ocupan textura Lo cual está perfecto para si tú te gusta Una textura, no sé, la Flythrough Tú la instalas y te va a funcionar Todos los mods con esa textura Lo cual está perfecto Porque tú puedes instalar la textura Que tú desees Y no vas a tener que tener instalada Forzosamente la textura de un mod Así que pues nada señores Le vamos a dar aquí en Importar Almacenamiento local Ya saben que si no tienen Brawl Launcher En Micro Focus Edition actualizado Estará en la descripción del video Para que se lo descarguen Y bueno pues vamos a ir aquí A lo que viene siendo Brawl Aquí vamos a seleccionar Lo que viene siendo un mod Que nosotros queramos En este caso voy a instalar El que más me gusta Vamos a ver si lo encuentro Aquí, explosiones con un palo Lo cual está muy pero muy genial O sea, está muy pero muy genial Para trolear principalmente Porque podemos hacer explosiones Sin que nadie se dé cuenta Que hay una explosión Que hay una bomba o algo así Ahí, o sea, está bastante genial Vamos a meternos en este mundo Y pues nada señores Vamos a conseguir un palo En este caso lo voy a buscar por aquí Si es que lo encuentro A ver, vamos a A ver, no encuentro el maldito palo Vamos a cambiarnos en Sur Una vez que no puedo Maldita sea A ver Palo, palo, palo No hay palo Ah, aquí está el palo Perfecto Conseguimos el palo Vamos a ponernos aquí Y vamos a lo que me quiere Explotar algo No sé Vamos a explotar aquí Por los suscriptores Vamos a explotar la cama por aquí Y como pueden ver Dice C4 Playset Que es como un C4 Nadie sabe que hay un C4 Y tú simplemente Cuando tú lo desees Aplastas Trigat Y se explota O sea, está súper genial Aparte que la actualización Pues ha agregado Otra animación de explosiones La verdad que está súper genial Y bueno, vamos a poner aquí Como pueden ver Ahí está No ha destruido tanto Principalmente porque Lo puse en un punto Donde no lo destruido casi Pero pues destruido bastante Y bueno, como pueden ver Está bastante genial Vamos a ponérselo a la oveja Verdad No se puede poner a los animales Ah, maldita sea Ahí está Y bueno, la verdad Que está súper épico Este increíble mod Yo les recomiendo Que pues todos los mods La verdad que los usen Con Con lo que ven siendo Con responsabilidad Principalmente Porque si le explotan A lo que dicen Acá a su primo La verdad que se va a enojar Incluso a tu hermano Y todo eso La verdad que Pues se llegan a enojar Y pues Es una forma de trolear Bastante genial Pero pues como les digo Úsenlo con Pues bastante cabeza Y que pues no se queden Después sentidos contigo Y pues nada Si les la verdad Que están súper genial Los mods Ya sabes que el link Descarga en la descripción Para si te lo quieres descargar Y pues eso sería todo Espero que les haya gustado Señores La verdad que son mods Bastante geniales Que pues a mi Regularmente la mayoría Me gusta Principalmente son mods Que pues son mis favoritos Para mi Y pues nada Si les la verdad Que te van a encantar Espero que pues te los Te los descargues Que va a estar en la descripción Del video Y pues nada Si les este sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un like No les cuesta nada Me apoyan muchísimo Yo me despido Andrés Si me cuidan Hasta la próxima Nos vemos